Sirva, sirva cantinero, sirva, sirva por favor Lléneme el vaso completo, pa' olvidar un mal amor Que jugó con mi cariño, muy mal me supo pagar Cuando más yo la quería, ella me iba a traicionar Sirva, sirva cantinero, sirva un trago, dos y más Mejor deje la botella, que me pienso emborrachar Y arrancarme de mi alma, el dolor de una traición Porque cuando más tú amas, lastima en tu corazón Y es que yo no puedo olvidar La noche que yo te vi, saliendo de aquel motel Abrazada con él Tú, que decías que era un amigo nada más Amigo ratón del queso Yo, una noche sospeché Al verte sonreír Hablando por el chat Y sin dudar te seguí Y para mi pesar Lo pude comprobar Y por eso vengo a tomar Sirva, sirva cantinero Sirva, sirva por favor Sírvame un trago, sírvame otro Que mi corazón está bien roto Estoy sufriendo esta traición Dos tragos más para matar este dolor Ahora viene rogando de rodillas ¿Quién te creías? La mujer maravilla Baby, ya tengo una mejor opción Voy a ahogar mis venas en licor Sirva uno Sirva dos Llene el vaso Por favor Sirva uno Sirva dos Llene el vaso De licor Sírvalo pues papá Yo, yo, yo el sound Pa' que te lo grabes Sirva, sirva cantinero Sirva, sirva por favor Llene el vaso completo Pa' olvidar un mal amor Dios Doce Aline el vaso completo